Somos lo que contamos porque contando hacemos cultura Somos lo que contamos porque contando hacemos cultura Imaginarte, comunicación comunitaria Desparches, colectivas, personas del común que venimos a conmemorar el 8 de marzo La Tremenda está aquí, construyendo la lucha por justicia social Día Internacional de las Mujeres, de las Mujeres Afro, de las Mujeres Indígenas De las Mujeres Campesinas, Trabajadoras, Jóvenes, Adultas, de las Niñas Día Internacional de las Mujeres Afro, de las Mujeres Indígenas Entonces vamos a arrancar con este día de celebración, con este día de conmemoración Con este día que queremos que quede guardado en nuestras memorias Recordando las rebeldías históricas, las rebeldías que han sido políticas Recordando compañeras que ya no están Esta semana ha sido una semana dura para el movimiento social de mujeres Ha sido una semana de muertes, semanas en las que hemos perdido compañeras Pero que están con nosotras en nuestras luchas, en nuestra voz, en nuestros tambores La Tremenda está en nuestras luchas, en nuestra voz, en nuestra voz Entonces que se sigan sumando y vamos a marchar por todo el eje La Tremenda está en nuestra voz Este es un carnaval, nos lo vamos a gozar con toda la alegría La Tremenda está en nuestra voz Y la Tremenda está en nuestra voz ¡Que aparezca comida! ¡Que aparezca comida! ¡Que aparezca comida! ¡Que aparezca comida! ¡Carolina Garzón! Contra el racismo, contra el capitalismo, contra el heterosexismo, contra todos los sistemas de opresión, hoy salimos a marchar a defender la alegría y organizar la rabia. ¡No más feminicidios! ¡No más explotación! ¡Basta de violencia! ¡Basta de opresión! ¡No más feminicidios! ¡No más explotación! ¡Patriarcado! ¡Capital! ¡Alianza criminal! ¡Alianza criminal! ¡Suscríbete al canal! Imaginarte. Comunicación comunitaria.